Bienvenidos a las Breves de la Zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. La Secretaría de Salud de Guanajuato reportó 299 nuevos contagios de COVID-19, por lo que la entidad alcanzó los 45.785 pacientes. Este jueves, León, Irapuato y Salamanca son los municipios que más casos registraron. El estado sigue perdiendo personas a causa de coronavirus. Se registraron 22 decesos más, 8 de ellos en el municipio de León, para dar un total de 3.068 fallecidos en lo que va de esta contingencia. Actualmente hay 2.687 casos en investigación y 40.642 personas que ya lograron recuperarse. El detalle por cada municipio lo encuentras en nuestro portal. Guanajuato recibió la segunda dosis de la vacuna de influenza, 325.000 dosis que darán continuidad a la campaña de vacunación, notificó la Secretaría de Salud de Guanajuato. El secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, señaló que se espera alcanzar las cifras del año pasado cuando se vacunaron 1.600.000 personas. El funcionario estatal recordó que el año pasado fallecieron 21 personas por influenza, 20 de ellas no se aplicaron la vacuna. Y aunque por ahora se vacuna a personas de grupos vulnerables, el secretario señaló que hay estudios en los que si se aplica a jóvenes con mayor movilidad, se evitan más contagios. A través de redes sociales, el comité organizador del Festival Internacional del Globo FIG informó que la edición virtual en directo 2020 no será en el Parque Metropolitano y por el contrario ya hay tres sedes en análisis. Los espacios que podrían utilizarse para realizar las transmisiones en vivo aún no han sido confirmadas de manera oficial por los organizadores del FIG, aunque al medio local AM le revelaron que las tres sedes son la unidad deportiva Enrique Fernández Martínez, las instalaciones de la Feria Estatal de León, así como un terreno a un costado del Bosque Country Club. El comité organizador mencionó que será la periodista Paola Rojas la encargada para conducir las transmisiones en vivo. Respecto a las contrataciones de youtubers o influencers y del show de rayos láser, que es parte de los recursos que el gobierno municipal le otorgará por 5 millones de pesos, no se ha expresado de quiénes se trata o en qué consistirá este año las actividades artísticas. Checa todos los detalles en ZonaFranca.mx, lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti más información. ¡Gracias!